Alex, de 10 años, acude, como es habitual con su madre, a su entrenamiento de atletismo con su club en el Estadio de Marbella. Pero no se trata de un entrenamiento cualquiera, sino que forma parte de Vivesport, un programa que promueve valores sociales a través del deporte. Un programa de integración de valores éticos sociales por el deporte, respeto, liderazgo y la ayuda, la autonomía, el esfuerzo y, por último, la transferencia, es decir, pasar todos esos valores a la vida real. El programa se ocupa de formar a los entrenadores para que puedan aplicar en sus sesiones con los niños todos estos valores, en todos y cada uno de los entrenamientos que realicen. Mucha facilidad para que sea ordenado, metódico y que siempre metas esos valores. Yo la verdad que estoy muy contenta con el programa, pues lo estoy notando en los niños. Este proyecto se está aplicando en diferentes disciplinas deportivas, no solo el atletismo y, además de la formación, incluye después un seguimiento de su ejecución con los pequeños y el involucrar a un pilar muy importante, las familias. Creemos que estamos también incidiendo en la educación y en el desarrollo positivo del niño y, además, también, pues tenemos con el pilar de deporte y familia, pues involucramos también a la familia y tratamos con ello. El programa le ha servido mucho porque los valores que practican en el entrenamiento serán reflejados en casa, está mucho más motivado. El esfuerzo y respecto a los demás. El proyecto ha sido seleccionado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea y presentado como ejemplo de acción integradora a través del deporte en un foro sobre deporte e inclusión organizado por la Liga y la Fundación de Fútbol Profesional.